Gracias por venir. De nada. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, sí. Gracias, gracias. Te veías feliz bailando. Sí, que no hubiera pensado en que bailaba. Te ves muy bien. Gracias. Perdiste peso. Leí tus libros. Tengo actitud positiva, tomo medicamento y voy a terapia. ¿Cómo estás? Walk my way and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello. That music I hear. I get missed in the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. ¿Dónde está Tiffany? Se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue. ¿Dónde está? Déjame decirte algo. No oyes a tu padre. Yo no oía al mío. Pero debes poner atención a las señales. ¿Comprendes? Si la vida te da un momento así, debes aprovecharlo. Es un pecado si no lo aprovechas. Te persigue por el resto de tu vida como una maldición. Enfrentas un gran reto en tu vida ahora, en este momento, aquí. Esa joven te ama realmente. No sé si Nicky te amó, pero no te ama en este momento. Créeme, no lo arruines otra vez. Créeme, no lo arruines otra vez. ¡Quiero estar sola! ¡Déjame! Espera un minuto. Tengo una carta más para que la leas. ¿Cuál es tu maldito problema? ¡Dásela tú mismo! Déjame decirte algo. No me volverás a ver, pero lee la carta. Estás loco. Sí, solo léela. Querida Tiffany. Sé que escribiste la carta. Lo único para alcanzar mi... Locura fue que hiciera alguna idiotez. Gracias. Te amo. Lo supe desde el momento en que te conocí. Perdón por tardarme tanto en entenderlo. Estaba atorado. Pat. La escribí hace una semana. ¿Hace una semana? Sí, así es. ¿Me dejaste mentirte por una semana? Trataba de ser romántico. ¿Tú me amas? Sí, te amo. Ok. Quiero. No. 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 El mundo te romperá el corazón de mil maneras diferentes, garantizado. Y no puedo empezar a explicarlo, ni la locura dentro de mí ni de los demás, pero, ¿sabes qué? El domingo es mi día favorito otra vez. Pienso en todo lo que todos hicieron por mí, y me siento alguien afortunado. Hay que ganarle a los vikingos por tres. Te doy un seis, lo que es muy generoso después de la apuesta que perdiste. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué hablamos? Quiero hacer otro parley. Si llegamos a la siguiente ronda, es todo. Claro que llegaremos a la siguiente ronda. Yo tiré esa. No, esa la tiré yo. No, no, no. Fui yo. No, fui yo. No, es mía. No, yo la tiré el Joker. ¿Y pone el pan molido, el ajo, salsa y luego lo enrolla? Sí, como tres, tres horas o más. Todo va bien, muy bien. Sí, te tengo anotado. No, Randy se queja. Sabes que perdió mucho dinero y lloriquea. El restaurante se abrió gracias a Randy. Pero todo va bien. No, heší. No,atures y con un amigo. ¡Gracias!